Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, como saben, mi Cuyito trabaja en aire acondicionado y necesita unas que le llaman cebollas. Entonces, bien, anda chicando preso. Acabo de echar unos ricos esquites que... ¡Oh, qué sabrosas! ¿Verdad, princesa? Estuvieron bien ricos. Les enseño nada más lo que quedó. Miren. Esto fue lo que quedó. ¡Ay! ¡No! Ya te embarraste las manos. Ya te embarraste la cabeza. Ay, no, 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 con neta, nena. Miren, y a mi Miss le traje... Les enseño. Germen. Enseñales cómo... Tú saluda, mami, no has saludado. Como Karen. Ahorita que se salude como carito. A ver, ¿cómo saludas? Saludas como tu primita, ¿verdad, mami? Ahorita vamos a comprar una pizza de las que me gustan. Ahorita les enseño dónde las compramos. ¡Hola! Saluda. ¿No has saludado, mami? ¡Hola! Miren qué tal se come su germen, Mimi. Le digo a mi cullito que si me lleva a ver rapidito mi hermana a ver qué decide ahorita para que conozcan a mis otras sobrinitas. Para ver cómo va su primita que está medio año más que... Más grande que ella. No, más chica, más chica. Pero como Mimi tardó un chorro de tiempo, melindrosa, se atrasó mucho, entonces te va a estar de su tamaño. ¿Verdad, mami? ¿Ya se está de tu tamaño? A ver qué. Si es que sí vamos, ya se las enseñaré. Miren, Mimi, es como me va maltratando. ¡Ay! ¡Ay, Mimi! ¡Mamá y tata! ¡Mamá y tata! ¿Quieres ver? Espérate. A ver, miren cómo me maltrata esta nena. Miren. ¡Qué chistosa! ¡Ay! ¡Me está rasguñando! ¡Ay, no! No, ya no, ya no. Tú me rasguñas feo. Tú. ¿Yo? A ver. A ti con las uñas. Bueno, entonces ahorita nos vemos. ¡Chao! Está con sus primitas. Su prima. ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo se llama? Bueno, ella es Julieta. ¿Ves? ¿Mami? La chiquita se llama Julieta. ¿Estás jugando con los juguetes? ¿Ves? ¿Se llama Julieta? Ajá. Hola. ¿Ya hablas? Sí. ¿Ya habla? Mira. No, mira. Oh, dale. ¿Ya te sabes los colores? Sí. Toco mi papá. ¿Sí? Sí. Mira. 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 Está jugando con su primita. Julieta. ¿Verdad? Ah, mira, mira. ¡Foto! ¡Foto! ¿Foto? Dile saluda. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¡Micalú! 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 ¡Hola! Saluda, dile hola. ¡Mírame! ¡Hola! ¡Hola! ¡Milita! ¡Ajá! Ese es el abaco. Eso es un abaco. A ver, vamos a ponerlo así. A ver, ¿qué color es este? Rojo. Rojo. ¿Ya viste, mami? Mira. Blanco. Blanco. Este es blanco. Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué están guisando? Yo, yo sí quiero que sea comida. A ver, ¿qué vas a hacer? Una vaca, es una vaca esta, ¿verdad? A ver, quiero que te salga rico, ¿eh? Mira, ¿me tengo? Ajá. Mira. A ver, ¿qué vas a hacer? Acá sea chín. Ajá. Vas a ser una vaca Lola, ¿verdad? Mira. 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 Sí come. Sí come. Hola. Te gusta. ¿Verdad este? ¿Verdad este? ¿Verdad este? ¿Verdad este? ¿Verdad este? ¿Verdad este? Sí. ¿Verdad este? Ya está, ya va atrás. Ya no lo quiere dejar. Vesita. Vámonos. ¿Verdad este? Ya me vesita. ¡Qué bonita! Ya nos vamos, Lauro. Dale a besita, mami. Dale a besita. Adiós. A tía. Sí, vamos. Vamos. Eso. Espérate, te agarro, ¿eh? Porque te caes. Hola, Magdalena. Dile hola. Un gallo. Mira. Un gafartolito. Bartolito era un gallo que vivía muy feliz. Ah, era. Guau, mira. Hola. 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 Pues nomás la Peti, pero la Peti no la trajimos. A ver, a ver. Mira, guau. Y viene a jugar acá. Se le ve la mirada de traicionero. Aquí del gallo. Al perrito, mira. Como que si se la rima uno, va a morder. Mira. Ah, a ver. Sí es cierto, ¿verdad? Y también está puntado. ¿Aquí? Acá. Mira, acá. Mira, mira, mira. Sí es cierto. No te vaya a picar. Ay, pues, Meso, quítate, tú te puedes ir. ¿Qué haces ahí? También le busca. Pobrecito, lo quiere picar el gallo, quiere que digamos así, ¿verdad? Es que como cada ratito la corro. Bueno, ¿qué hace ahí? ¿Verdad? ¿Le gusta la mala vida? Algo, algo de, a ver, ahí que se quiere. Te muerde, ¿eh? Vamos, vamos, ven. A ver, tráela a la cargo, a ver qué hace. A ver, ten cuícita acá. Mira. Chiquita, ¿ya comiste? ¿Qué comiste? Ya no quiere comer, ¿verdad? De que tú es mi hija de la panchita. Ay, chiquita. ¿Ya no se ve la panchita? Ay. Mami, mira mamá. Ay, chiquita. Mira tu mamá. A ver, dame un besito. Ven acá. ¿Qué cosa? Ay, ay, el miedo. Estoy enojo. Ya, 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 pata. No, déjala. ¿Te vas a ensuciar? Vámonos. Ay, este. Vámonos. Te caes, ¿eh? Ya, mami. Vámonos. Vámonos, mami. Vente, ya me voy con tus primas. Vente, mami. Ya. Se vuelve a darios. No quieres salir, no quieres salir de película, mía. se escurrita. ¿Qué tal? Vente, llegamos a la pizzería, pedimos una pizza de la de queso. ¿Cómo se llama? Ahí está. Olivetos. Olivetos pizza se llama. Está en Cholula, ubicada en Cholula. Miren, ahí está el número. Pero saben, bien sabrosas. Ahí está el área de juegos, en lo que espera uno, o comen. En lo que la piden, se esperan ahí los niños, y ahí no se espera sentada, o igual comen, en lo que los niños están jugando. Quiero ir a jugar Mimish, entonces la voy a llevar a jugar un ratito. Vamos a quitarle los zapatitos a Mimish, para que se pueda meter. Se tienen que quitar los zapatos. Uh, ahora se puede cambiar de lugar. Antes era la entrada ahí. Ahora ya es acá, y allá están los zapatos. Se equivocó Mimish, miren, no encuentra la entrada. Ja, ja, ja. Miren mi pichita. ¿Te debo dinero? Sí. Lola. Es la de quesito. Miren, trae bien bien el relleno, miren. Tu dinero. pero no más pichita. ¡Qué rico! Así está mi pichita. Vamos a echarle. ¿Qué es lo de Mimish? No más tú. Ja, esa es la de Mimish. La fresco chocas. Pues no sé por qué me lo quitó tu mamá, creo, o no sé qué. Miren, así está. Mi Mimish, según ella, también va a comer pichita, ¿verdad, mami? A ver, muérdela. No, no pica, mamá. No, 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 Dios mío. Es dulce. No pica, tesoro. No sé. La hamburguesa. Ella comió con mi hermana, pero ahorita. Me antojó la pizza. Mmm. A la madre, calma, de Toña. La mitad de, ¿cómo se llama? De pepperoni, y la mitad de hawaiana. Ando aprovechando es comprar, como ya saben, aprovecho casi más cuando se duerme mi mamá. Y ahorita ya le lavé la maquita. Como ya les había yo dicho, anda enfermita. Otra vez, no sabemos qué hacer con ella. Bien. Ya desinfectó, ya desinfectó, porque hizo chorrillo ayer, y como nos fuimos a la calle, apenas, apenas escombré, y ahorita voy a, miren, como dije, del desayuno. Entonces voy a aprovechar, ahorita que está durmiendo, me voy a poner 20 minutos. miren, le voy a poner iniciar, y ahora sí, voy a empezar. Hay grasa, miren. me voy a hacer, y ahora sí, me voy a hacer. Gracias por ver el video. 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 ¿A dónde vas? Métete con él. Métete ahí con la quichita, con la agüerita. Eso. Métanse, métanse. Métanse. A ver. Vale, ahí tienen agüita. Ahorita les voy a echar tantita croqueta. Espérense tantito, ¿eh? Ahorita les voy a echar poquitas. Así. No pelen, ¿eh? Por acá está mi otra cachorrita flacucha. Y yo mi facucha. ¿No quieres agua? Ya le voy a poner agua. Miren nada más cómo acabó mi facucha. Y ahorita le están tratando porque el veterinario dice que es gastritis. Y dice, tenía la sospecha que a lo mejor era el hígado. Y ese nada más con, creo que ya no se cura nada más con, se la pasan con tratamiento. Pero él dice que es gastritis. Porque este, si no, dice que ya tuviera... Bueno, chiste que la está tratando de la gastritis. Y pues ahí la lleva mi chiquita. Miren nada más ya cómo estaba. Estaba bien caderona. ¿Verdad mi maquita? Ahorita te pongo agüita. Pues bueno, me despido. Que tengan buenas noches. Ya mi mía se fue a acostar con su papá. Y por lo pronto yo, oye, ya me despido. Nos vemos mañana. Bye.